¡Hola! ¿Qué tal? Pues nada, estamos en un nuevo vídeo y como ya lo habéis visto, pues este vídeo es para gente que... este vídeo es para principiantes, ¿vale? si ya sabéis llevar la moto, pues hombre, a ver, este vídeo creo que os sobra un poco, ¿vale? pero ha habido gente que me lo ha pedido, ¿vale? más que nada es por eso, ha habido gente que me lo ha dicho a ver si podéis hacer un vídeo de cómo llevar la moto cómo cambiar las marchas y eso pues lo hago, ¿vale? este vídeo es para los principiantes porque hay gente que aún no sabe, ¿vale? ya sé que la mayoría que veréis mis vídeos, pues sabéis andar en moto pero hay gente que aún no sabe pues aquí está el vídeo con el que vais a aprender muy fácil, ¿vale? es muy fácil, es que es muy fácil en verdad no tiene complicaciones primero de todo tenemos que saber dónde están cada cosa esta maneta, ¿vale? esta maneta es el freno de adelante aquí en el mismo lado, pero en el pie tenemos el freno de atrás en esta maneta tenemos el embrague y en esto las marchas o sea, en el lado izquierdo de la moto están las marchas embrague y palanca de cambio y en el derecho los frenos eso hay que antes de coger una moto de marchas darle vueltas darle vueltas a decir aquí tengo marchas aquí tengo embrague aquí tengo freno y aquí tengo freno bueno eso hay que darle vueltas para tener claro lo que tenemos que hacer, ¿vale? las marchas en la mayoría de las motos suelen ir el neutro estaría en medio, ¿vale? abajo del neutral o sea, si damos una marcha hacia abajo estaría la primera y luego para arriba segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta si tiene ¿vale? para arriba quiero decir pero la primera suele estar debajo del punto muerto ¿vale? el neutral en otras como en la speedbike la speedbike que yo tengo está neutral abajo del todo primera, segunda tercera, cuarta entonces no hay que meter ninguna marcha hacia abajo se mete primera, segunda tercera, cuarta tercera, segunda primera y punto muerto ¿vale? pero en la mayoría de motos el punto muerto está entre medias de la primera y la segunda ¿vale? entonces ¿cómo saldríamos con una moto de marcha? pues muy fácil siempre que vayamos a tocar la palanca hay que coger el embrague ¿vale? eso hay que meterse en la cabeza siempre que voy a tocar ahí tengo que tener el embrague cojido ¿vale? porque si no rompemos la rompemos lo que es las marchas ¿vale? los engranajes se rompen ¿vale? entonces siempre embrague y además que nos va a dar un tirón y bueno embrague siempre arrancamos la moto ¿vale? y cuando tengamos arrancada siempre cerciorarse de que cuando la arranquemos esté en punto muerto ¿vale? porque si no está en punto muerto si la arrancamos si la arrancamos se va a ir para adelante ¿vale? entonces hay que hay que cerciorarse de que está en punto muerto y lo voy a hacer aquí ¿vale? una vez con una vez os va a servir para ya saberlo ¿vale? ahí coño que tenía no he llegado la tenía una marcha puesta un momento ahí está vamos a ver que meta el punto muerto que como he dicho está entre la primera y la segunda ¿vale? aquí habríamos arrancado la moto ¿vale? pues ¿qué se hace? embrague siempre embrague importantísimo embrague cojo embrague como voy a salir primera velocidad está hacia abajo empiezo acelero un poquito ¿vale? porque si no acelero un poco la moto se va a calar ¿vale? hay que acelerar un poquitín y empiezo a soltar el embrague despacio ¿veis? como se mueve la moto ya está ahora ya ya voy en primera ahora quiero meter segunda ¿qué hago? suelto acelerador cojo embrague meto segunda suelto el embrague y acelero otra vez voy en segunda ahora quiero poner tercera ¿qué hago? dejo de acelerar porque para cambiar las marchas hay que dejar de acelerar porque si yo sigo acelerando y cojo el embrague la moto se va mira para que lo veáis ¿no ves? si yo cojo el embrague con el acelerador el motor se revoluciona ¿vale? porque lo dejas libre entonces dejo de acelerar cojo el embrague para meter la marcha la meto para arriba suelto el embrague y ya puedo acelerar otra vez el embrague lo suelto despacito ¿vale? es que eso si parece que es mucho lío pero en cuanto lo haces así unas cuantas veces se te queda ahora quiero meter cuarta recordemos que está hacia arriba todas están hacia arriba menos la primera está hacia abajo suelto el acelerador cojo el embrague la subo hacia arriba está la cuarta suelto el embrague despacito y vuelvo a acelerar ya está y ahora vamos a poner que mira voy por aquí y en aquella curva quiero bajar ahora quiero reducir frenamos freno un poquito ¿vale? porque yo voy a frenar y ahora sin acelerar cojo el embrague bajo una marcha ahora hacia abajo porque quiero bajar de cuarta a tercera y se tome el embrague despacito ahí estamos en tercera ¿vale? muy fácil ahora vamos a poner acelerar un poco dejo acelerar cojo el embrague subo la palanca para subir a cuarta suelto el embrague despacio y ya puedo acelerar ya estoy en cuarta ¿vale? ¿qué más? pues nada ya está eso es hacerlo muchas veces hacerlo muchas veces ¿vale? pero sobre todo los únicos por así decirlo peligros que puede tener soltar el embrague siempre despacito ¿vale? para aseguraros independientemente de si estáis en marcha o saliendo en parado el embrague siempre es soltarlo despacio ¿vale? y lo que es a lo mejor un poco más difícil es salir en parado ¿vale? desde la primera pero como lo he hecho ahí eso es a lo mejor lo que puede costar un poco más ya cuando vas en marcha pues pero eso es fácil es acelerar un poquito y empezar a soltar el embrague muy 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 despacio ¿vale? las primeras veces sobre todo hasta que cogemos el tacto hay que soltar el embrague como así muy 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 despacio ¿vale? porque cuando nosotros estamos la aceleramos un poquito para que no se cale empezamos a soltar el embrague es cuando la moto va a empezar a avanzar ¿vale? es cuando la moto va a empezar a tirar entonces claro si la soltamos muy rápido pues la moto va a dar un tirón y se va a calar ¿vale? espero que haya quedado claro lo voy a hacer otra vez aquí estamos voy a bajar una marcha suelto el acelerador cojo el embrague bajo la marcha hacia abajo suelto ya estoy en una marcha menos y ahora la quiero subir acelero hasta que yo quiera meter una marcha superior dejo de acelerar embrague subo la marcha suelto el embrague despacito y ya puedo volver a acelerar ya está muy fácil ¿vale? un like un like y suscribiros por aquí arriba os lo dejo un like lo he explicado muy fácil ¿no? con esto ya podéis coger la moto que queráis nada más percioraros de para qué para qué sentido tienen las marchas si las tienen todas hacia arriba o está la primera debajo del punto muerto ya está para saber cómo las tienen que meter pero bueno el método es el mismo soltar siempre el acelerador cuando cojas el embrague el embrague es soltarlo despacito y ya está ¿vale? el embrague para que os hagáis una idea es para poder meter las marchas lo que hace es soltar el motor de la de la caja de cambios para que cuando nosotros metamos o bajemos subamos o bajemos las marchas no se rompan los engranajes ¿vale? pues nada chavales espero que os haya sido útil que os haya gustado y nada nos vemos en el próximo suscribiros que os dejo por aquí el canal y subo muchos vídeos de motos que vais a aprender ahí un montón de cosas para si sois principiantes ¿vale? así que un like y nos vemos en el próximo hasta luego chau chau